Ya lo saben, días atrás aparecieron restos óseos en el batallón número 14 del Ejército. Ahora se está trabajando en la identificación del cuerpo. Este hallazgo es el sexto desde que se comenzó en 2005 a excavar predios militares en busca de personas desaparecidas. Se trató del primero del actual periodo y el Ministro de Defensa, Javier García, sostuvo que se ratifica el compromiso del Gobierno con la búsqueda de desaparecidos. Vamos a conversar precisamente con él esta mañana. Gracias, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Más allá de que no es el primer cuerpo que aparece, si es el primero con usted como Ministro de Defensa, ¿cómo se sintió al constatar una vez más que algunos cuerpos al menos están allí en los predios militares? Muy conmovido. La verdad que este es un impacto del punto de vista personal muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero, porque la pregunta era el sentimiento personal, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Lo segundo es lo que significa desde el punto de vista humano, porque a veces hablar de restos puede ser algo impersonal. Y son restos de una persona, con nombre propio, con familia y con comunidad, con entorno. Y por lo tanto el segundo aspecto, ya colectivo, es el aspecto humano de lo que significa, primero para muchas familias, y después va a ser una, que va a haber encontrado los restos de su familiar, de su ser querido. Me decía allí algún familiar el otro día en el batallón, el momento de ansiedad que se abre ahora, en estos días, porque claro, todo este proceso de identificación que lleva algunas semanas. Y yo decía, es difícil imaginarlo, pero sí comprenderlo, tener empatía con esa circunstancia. Dicho esto que dije, ahora voy al aspecto político, que es el que tú me preguntabas en un momento de decir qué significaba, y es la ratificación de un compromiso. Que desde el primer día el Presidente de la República, y quien habla, asumimos, yo lo dije expresamente en el último párrafo, el día que asumí, el 2 de marzo del 20, dije que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y que la paz no es un concepto abstracto, que la paz se junta de muchas paces. Que hay paz en una sociedad cuando en todos los hogares hay paz, y mientras haya hogares que no haya paz, no va a ser completo. Y por lo tanto íbamos a trabajar en eso, y me refería expresamente a este tema. Y bueno, esperemos que este hallazgo signifique que haya en un hogar, en una familia, paz. Y por lo tanto la sociedad va a estar más pacificada. Y eso es una herramienta, creo, fundamental para la unidad. Porque todos sabemos que todavía tenemos circunstancias que no nos unen, o que no logran la unidad. Entonces, la paz es un instrumento de la unidad. Que no quiere decir, sería imposible, ¿no? Que en una sociedad democrática no haya diferencias profundas, debates, en fin, todo. Pero eso no significa que una sociedad no tenga la potencia de la unidad. Lo que es al contrario, que la pluralidad enriquece a las sociedades. El Ministerio de Defensa en este momento, ¿qué rol juega en este proceso que se abre a partir del hallazgo? Nosotros tenemos una, desde el 1 de marzo del 2020, decía que es un ratificamos, y tenemos una política de derechos humanos con respecto al pasado reciente. Que, la explícito, se funda en un trípode. Transparencia. Para brindar toda la información a la que podamos acceder. Y así hemos cumplido. Y vamos a seguir cumpliendo. Con todo el esfuerzo necesario, para que todo sea conocido sin limitaciones. Y para que todos puedan acceder a la información sin limitaciones. Y así actuamos del primer día, donde encontramos que había solicitud de información, que estaban en el Ministerio y no habían sido dadas a los familiares o a organizaciones. Inmediatamente ordenamos que se entregaran. No entendíamos por qué. Transparencia. Segundo, colaboración. Y así hemos actuado. Hemos colaborado con el organismo competente que es la Institución de Derechos Humanos. Y hemos colaborado con la justicia. Tanto así que en esta silla, el fiscal dijo, hemos recibido toda la información que pedimos. Pero aparte recibimos información que no habíamos pedido y el Ministerio consideró que podía ser oportuna. Y tercero, toda la verdad. Y ese es el proyecto de ley que presentamos hace unos días atrás. Porque creemos que no hay verdad si está limitada, si está recortada. Puede ser una verdad parcial, pero una verdad parcial no es la verdad. Es una edición de la verdad. No es mentira, pero se asimila. Entonces, esos tres, transparencia, colaboración y toda la verdad, es nuestra política de Derechos Humanos. Así hemos trabajado y así vamos a seguir trabajando. Usted decía, toda la verdad, o una parte de la verdad no es la verdad. Ahí estamos en una de las grandes dificultades que tiene todo este proceso y es que falta información. Una, claramente, es de dónde están los desaparecidos. También está la presunción de que existen archivos que no se han encontrado. No los que está en el Ministerio de Defensa va a poner a disposición, sino que puede haber más información. Y esta semana conversábamos con Marcos Israel, el nuevo presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y él decía que una de las cosas que esperaba de parte del Estado es una colaboración más activa, un trabajo activo en la búsqueda de esos archivos que eventualmente podrían estar dentro de dependencias del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa. ¿En esa línea se ha trabajado o se piensa trabajar? Empiezo por lo primero que afirmaste, que falta la verdad. Es verdad, hoy puedo afirmar que hay más verdad que la que había cuando asumimos. Hoy hay más verdad, hay más conocimiento. Tan cierto lo que decís, que nosotros colaboramos a que cosas que no se sabían se supieran. Comparto, pero también toda la verdad indica decir que este gobierno ofreció más verdad que la anterior. Nosotros respondemos... Es como una especie de competencia. No, es la verdad. No hay competencia, es un dato objetivo. Si lo mirás en términos deportivos yo creo que se frivoliza. Ahora, esto no es un tema deportivo, es un tema objetivo. Nosotros respondemos un pedido de acceso... Recibimos, perdón, un pedido de acceso a la información cada tres días y medio. ¿Tres días y medio? En una semana recibimos dos pedidos de acceso a la información. ¿Sabes cuántos se reciban antes? Uno por mes. Entonces, esto no es un tema deportivo, es un tema de objetivo. Que el que no lo reconoce no está reconociendo la verdad. Pero lo dijo el fiscal acá. Sí, sí, pero la comparación con el gobierno pasado, yo le preguntaba si... Nicolás, la pregunta es larga, la respuesta tiene que tener derecho a ser un poquitito. Sí, sí, claro. Porque si no, no hay posibilidad. Entonces, la afirmación tuya es válida si se reconoce que en este gobierno se ofreció verdades que no se ofrecían. Segundo, parte de la información, que hay información y sí, por eso nosotros estamos haciendo a todos. Viste que yo siempre vengo con papeles, porque a mí me gusta documentar las cosas. Este es un tribunal de honor. Este es el tribunal de honor que pidió el ex comandante del ejército, Bertolotti. ¿Por qué se pide un informe que hicieron dos generales en el año 2005? Porque nosotros entregamos este tribunal de honor y acá está, acá se tomó conocimiento de ese informe. ¿Un tribunal de honor que se...? Es este que está acá. Pero está desde el 2005. Está aludiendo al pedido que hace el Proyecto Cruzar. Claro, claro, Leonardo. Este tribunal de honor está hecho en el 2005. Lo entregamos nosotros. De acá surge la información. Lo entregamos nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo es objetivo, porque estuvo 15 años. Y ese documento al que pide el Proyecto Cruzar, que lo conocen a través de ese tribunal... Lo pidieron, lo entregamos nosotros. Y me digo que, Leonardo, yo... ¿Pero se entregó ese documento? Está del 2005. Sin embargo, a nosotros se nos pidió por un periodista, Álvaro Alfonso, el 14 de noviembre del 21. Y lo entregamos, lo encontramos y lo entregamos el 14 del 2 del 22. Y después lo pidieron los familiares. Dos organizaciones de familiares. Y Nilo Patiño y Diego Cayota. ¿Saben en cuántos días lo entregamos? Uno en cuatro días, el otro en tres días. 15 años estuvo. Es que había sido pedido y no había sido entregado. No sé. Pero a nosotros se nos pidió en tres días y se descubrió que existía ese informe. Que nosotros... Ese informe... El informe de General Díaz. Y Barnais. Y Barnais, ¿no? No llevó adelante circunstancias que puedan decir ese documento. Pero se lo hizo el Ejército para el Frente Amplio. Y ahora no. Lo que no entiendo es dónde está ese documento. Porque si se hizo para el gobierno del Frente Amplio. Lo recibió el gobierno del Frente Amplio. No entiendo cómo se reivindica algo que... Es como si tú me reivindicabas un documento que recibiste tú. Yo te voy a decir, Leonardo, sos tú el que lo tenés. ¿Usted desapareció entonces el resultado de ese tribunal de honor? Bueno, yo no puedo calificar el resultado de lo que digo. Que en dependencia del Ministerio ordené dos veces buscarlo y no aparece. Pero aparte, hay una circunstancia que es... Leonardo sigue muchos temas militares. Entonces conoce más precisamente lo del conducto del mando. Si un presidente le pide a un comandante del Ejército un documento. El comandante del Ejército no lo mete por vía administrativa. Se lo entrega en mano al Presidente de la República. Porque es su jefe que se lo pide. No le dice, se lo mando por expediente. Vaya al sistema APIA, que es el sistema electrónico. No, no. Así funciona el conducto del mando. Si yo le pido a un comandante la información, le digo, me lo trae. Le mande bien, me lo trae el original a mí. Me dijo, jefe, acá está. Ministro, acá está. Entonces, reitero. Nosotros lo buscamos. Yo una vez, dos veces, yo elije a la justicia. Le mandé decir por los sabados. Mire, nosotros ya buscamos, no lo encontramos. Pero hemos demostrado tantas veces. Si se conoce ese informe por la información que dimos nosotros. Tendríamos que ser, no inteligentes, por decirlo liviano, entrar a un documento que dice que existe otro, descubrir que existe un documento y después esconderlo. Es una cosa insólita. Lo que decíamos... Ahora, vuelvo a reiterar, cierro la frase. Es un documento que recibió el Frente Amplio. Entonces, si es tan importante, yo no entiendo cómo no se llevan adelante o investigaciones o algo. Lo hizo el Ejército y lo recibió el Frente Amplio. Ahora tanto Díaz como Bertolotti están vivos y pueden dar fe de... Bueno, yo lo que hago es pedir bajo lo que me corresponde a mí. No, 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 lo entiendo. Pero no sabemos qué pasó, digamos. Yo, mi responsabilidad es el Ministerio, no las personas privadas. No puedo investigar a personas que no tienen vinculación. Lo que pido es, en el archivo del Ministerio no encuentro. Y si tengo que buscarlo diez veces, lo busco diez veces. Porque aparte, vuelvo a reiterar, me uno con la pregunta que la respuesta le decía a Nicolás, pruebas al canto. Pero, a ver, Tribunal de Honor, Avercon, el periodista Leonardo Avercon, encontró el Tribunal de Honor, dio a conocer un Tribunal de Honor de Gavaso que accedió por vía periodística, digamos, fuente periodística, que generó un revuelo y unas temas graves, ¿no? Cuando nosotros asumimos en el Ministerio, Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, estaba pedido hace un año y no se entregaba, está en el Ministerio. Así que, y después entregamos, llevamos 325 pedidos de acceso a la información, uno cada tres días. Pruebas al canto. Lo reconoce la justicia, lo reconoce la institución de derechos humanos, lo reconoce los familiares, porque los familiares han dicho, este Ministerio, lo dijeron a unos colegas de ustedes, este Ministerio de Defensa ha dado señales muy claras de apertura de información que antes no se tenían. Lo que pasa es que, perdón. Entonces, lo que no puedo acceder es un documento que recibió el Frente Amplio. Está bien, pero lo que decía Marcos Israel, en este sentido, no es que el gobierno no haya hecho pedidos de acceso a la información ni que no haya recibido. Justamente lo que él reclama de este gobierno, de cualquier gobierno, es una postura proactiva hacia la búsqueda de información, no a responder pedido de informe, sino a decir, necesito que me den este y este y este documento. ¿Sabes quién me da a mí los documentos que yo pido? Las Fuerzas Armadas. No los invento yo. Claro. Yo no voy a una computadora, digo, me pidieron un informe sobre Paula Scorcia, y hago un informe para que aparezca. No, no. Yo se lo pido a las Fuerzas. A mí me lo dan las Fuerzas Armadas. Pero a través de un pedido de... De lo que fuera. La justicia, legajos. Por eso decía, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, justicia, fiscales, lo que quieran. Hay dos o tres archivos. A veces, como estamos hablando de periodos extensos, los sistemas de archivos no son los de ahora, que uno aprieta una tecla de la computadora y aparece un expediente. Hay que reconstruir. Nos lleva mucho tiempo. Lo hablamos con Abarcon, que es una persona que ha solicitado. Y veces necesitamos pedir más días, porque no podemos. Como no hay un teclazo, hay que buscar un documento que está en el archivo este, otro que está en el archivo allá. ¿Y quién me los provee? La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas. Los documentos que han aparecido, no es por falta de voluntad de las Fuerzas Armadas. Muchas veces los que no aparecían, porque había dirigentes políticos que no los daban, no militares. ¿Qué dirigentes? Y cuando yo asumía, había al frente del ministerio, había dirigentes políticos, como soy yo. ¿Quién no daba los tribunales de honor que dimos nosotros? ¿Quién no los dio? ¿Un militar? No, no los dio un ministro. Así como hubo un ministro que los dio, hubo otro ministro que no los dio. Entonces vamos a poner las cosas en su lugar. No se adjudica responsabilidades que son propias. No se traslade, porque pegarle a un militar es fácil, ¿no? Te pega a un militar y hay... Ahora, que los políticos asuman su responsabilidad. Porque el Ministerio de Defensa Nacional, mejor dicho, la Constitución de la República, otorga el mando superior de las Fuerzas Armadas al sistema político. Y yo soy dirigente político y asumo la responsabilidad de ser el jefe del mando superior de las Fuerzas Armadas. No le echo la responsabilidad a un comandante del ejército. Cuando le echo la responsabilidad, si no hizo lo que tiene que hacer, lo ceso. Pero yo asumo la responsabilidad. Entonces, me parece que pedir información cuando hubo gente que no la dio, políticos que no la dieron, me parece que es... Pero es Marcos Israel el que está pidiendo la información. Pero no es un político el que está pidiendo la información. No, no, digo políticos que no la dieron y ahora dicen que vengan la información. ¿Y usted qué hizo cuando estaba en el Ministerio? No la dieron. Ah, usted no la da, dice que fueron otros. Pero más allá de... Está bien, entiendo. No, no, pero está bien, pero mire que esto es clave, Paula. Bueno. Que no, pues esto es vital lo que estoy diciendo. Claro, pero... Esto cambia el eje. Porque acá lo que se dice es, pídanle a los militares. Yo cada vez que le pido a los militares recibo, me parece que hubo otros que no pidieron a los militares. Está bien, pero cada vez que... Ahí es donde quiero ir. No, pero lo que estoy diciendo, Paula... Esto es el mando de las Fuerzas Armadas, es clave. Cuando yo pido, no recibo. Cuando yo pido, yo recibo todo lo que he pedido y he recibido. Lo que digo es que hubo dirigentes políticos que o no pidieron, o pidieron, obtuvieron y no dieron. Y no dieron. Y esto es clave porque cambia la responsabilidad. Bien. Discúlpeme. No, ningún problema. A donde quiero ir justamente es a esto. Si yo pido, me lo dan. No hay más que pedir. Debe haber un montón de información dentro de las Fuerzas Armadas. No tenga duda ninguna que lo hacemos todos los días. Y yo he pedido. ¿Por qué se cree que aparecieron archivos en la Artillería 5 allí al lado del Cementerio Norte? Porque vino el comandante de Ejército una tarde, en aquel momento, el comandante Fregosi, me llamó y me dijo, Ministro, acabamos de encontrar una información. ¿Y qué hizo quien habla? Colgó con el comandante del Ejército y levantó el teléfono y llamó al Presidente de la República. Dijo, Presidente, apareció información. ¿Y qué pasó a los cuatro días? La publicamos en la web. La tercera pata de lo que hablé yo recién. Toda la verdad. No anduvimos diciendo, mire, Paula Escorza, de estos archivos que encontramos, esto no debería leer. Porque yo con CIR no sé por qué que no debería leer. No, no. Todo publicado a las pocas horas en la página web. Así funciona el conducto del mando, así funciona la transparencia, así funciona la colaboración, y así funciona toda la verdad. Yo no me expliqué bien cuando hice la pregunta que estaba tratando de aclarar, Paula. Si usted le pide al mando que le digan dónde están los desaparecidos, no lo van a decir porque no tienen esa información y no se la van a poder traer. Si lo tuvieran, no tenga duda de ninguno que me lo dicen. Yo no lo estoy poniendo en duda. Lo que digo es que eso, acceder a esa información, no lo puede lograr simplemente dando la orden. De la misma manera creo que está la tesis de que hay archivos que no se sabe bien en qué dependencia puede estar, pero que sí tiene la hipótesis de dónde están. Lo que yo le interpreté de lo que dijo Marcos Israel, más allá de las responsabilidades que usted pueda achacar a los otros gobiernos, Marcos Israel, recientemente elegido como al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es que así como se hace un trabajo con antropólogos en la búsqueda de detenidos desaparecidos, se podría hacer un trabajo similar de pesquisa de determinados archivos que se supone o está la hipótesis de que están dentro de las dependencias militares y del Ministerio del Interior. Y él entiende que eso no se está haciendo y fue lo que él dijo que se podía hacer más en ese sentido. La pregunta es, ¿el Ministerio ha evaluado esa opción? ¿Lo está haciendo? Capaz si Marcos Israel no lo tiene claro. Marcos tiene todo el derecho del mundo a opinar y quizás sepa algunas cosas y quizás no sepa todo lo que hemos hecho, porque su trabajo tiene menos de un año, creo, ¿no? Pero lo que mandan son los hechos. Pero hay un equipo buscando específicamente este tipo de archivos e identificando información que pueda ser relevante y mandándola más allá de que no se pidan a través de acceso a la información. Nicolás, yo recibo cada tres días un pedido. No, que el trabajo sea al revés. Que se identifique los archivos y se los pongan consigo. Yo tengo archivos de 1850, no sé cuándo. Habitaciones, habitaciones, habitaciones. Hay varias casas. Porque está el Ministerio Central, está en una casa... No saben lo que es el archivo. Ahora, yo estoy cada tres días, y me digo, recibo y respondo. Y todo lo que recibo, respondo. Ahora, no soy la persona o la institución que lleva las investigaciones. El que lleva las investigaciones es la institución de derechos humanos, su Marcos Israel y su grupo, porque legalmente está allí la responsabilidad. Entonces, vuelvo a reiterar, cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Legalmente, las investigaciones corresponden a la institución de derechos humanos y a la Fiscalía. Lo que corresponde al Ministerio es auxiliar. Cada vez, y como no nos alcanzó eso, por eso el fiscal dijo, en esta silla, lo que ustedes escucharon. Dijo, mire, yo del Ministerio de Defensa he recibido todo, y es más, he recibido lo que no he pedido. ¿Y por qué ha recibido lo que no he pedido? Porque si yo me había quedado quieto, solo me quedaba a responder lo que no me daba. No le llama la atención que hubiera recibido lo que no había pedido y que lo reconociera. Porque hay una actitud proactiva, lo que ustedes acaban de decir. Pero pregunto, ¿no van a reconocer esto? ¿Pero a quién dice? ¿Quién? El fiscal dijo acá. Dijo, yo recibo todo lo que pido. No pregunta más reconocimiento que el del fiscal que lo acaba de decir. Bueno, pero en la pregunta, me parece que era implícito como que no se hacía. Si el fiscal les dice... En la pregunta, lo que va implícito es lo que dijo Marcos Israel, que sirve como una pregunta. Estamos hablando del fiscal ahora. Lo decía recién. Si el fiscal viene acá y dice, he recibido lo que no he pedido también, es porque hay una actitud proactiva. Porque si no, este ministro dice, no, esto no. No lo pidió, no se lo dé. Y qué hicimos en el ministerio. No lo pidió esto, se lo vamos a dar. Esto que apareció puede ser importante, puede ser importante. Mándelo. Eso que es una actitud proactiva. La actitud paseora ha dicho, ah, no, esto no está pedido, esto queda acá. Está respondido. Los militares que actuaban en los organismos, son militares retirados, los que están presos, algunos nombres son muy conocidos, otros quizás no tanto. No creo que respondan directamente hoy a los mandos. Por ejemplo, con Bertolotti, bueno, no tenían un buen juicio de él, digamos, de ahí deriva todo, en fin. Pero bueno, saquemos a Bertolotti. No responden a la lógica de los mandos actuales que no estuvieron involucrados en esos hechos. Ellos posiblemente sí tengan información de cosas que ocurrieron en aquellos años, algunos han dicho alguna cosa, pero poca cosa. ¿Sobre eso se trabaja de alguna manera? ¿Usted logra decir, a la pregunta debería ser, ¿cómo es usted para que una persona le diga lo que no quiere decirle? Bueno, pero por eso hasta ahora no han querido. Hubo algún antecesor mío que dijo, llegó a decir, pero bueno, ¿qué quiere que torturan a la persona para que lo diga? Fernández de Huidobro. Yo digo, una persona dice lo que quiere decir y hasta ahí usted puede llegar legalmente, ¿no? Y no hay chance de, por ejemplo, y esto me lo pregunto ahora... No hay chance, no sé, la respuesta no la conozco. No, pero, bueno, pero yo no hice la pregunta todavía. Pero me imagino que hay chance. Y no hay chance de volver a preguntar a esas personas que hoy están privadas de libertad, que estuvieron... No hay quien sabe o no sabe. Lo que le digo es que si una persona no quiere decirle algo, mire que no se lo va a decir. Por supuesto, pero por eso digo... Si la persona quiere decir algo, aunque no se lo pida... Si se vuelve a preguntar... Y la persona... Si no quiere, no lo va a decir. Y la persona que quiere decirle algo, aunque no se lo pregunte, se lo va a decir. Y lo que nosotros... Yo puedo por lo menos expresar es que, como dije, de las tres patas de nuestra política de derechos humanos con respecto al pasado reciente, demostradamente hemos tenido una transparencia, una colaboración que ningún gobierno, y lo voy a subrayar bien clarito, ningún gobierno del pasado reciente tuvo ninguno. Porque las pruebas están, guste o no guste, la colaboración que el gobierno que preside a la calle con respecto al pasado reciente es incomparablemente superior, tanto en cantidad como en calidad, con respecto a los derechos humanos. Yo quiero... Me entiendo perfecto lo que estás diciendo y coincido en que hay un trabajo muy importante. Lo ha dicho acá el fiscal principal. Y agradezco reconocimiento. Claro, pero es que no soy yo la que tiene que reconocerlo en todo caso. No, pero colabora. Bueno, pero me parece... Si lo reconoce, colabora. No importa, no es mi rol de todas formas. El rol en todo caso es preguntar. Pero cuando se dicen los gobiernos anteriores, en todo caso, a mí lo que me surge es todos los gobiernos a partir del gobierno de Tabaré Vázquez, que fue el primero que logró entrar en los batallones, porque ahí está la clave, ¿no? Claro. Que logró entrar en los batallones. Todos los gobiernos han tenido... No, Paula, espere, no empiezo con Vázquez. Empiezo con Vázquez en la entrada a los batallones. No sé si no existe Jorge Valle, presidente Jorge Valle y Comisión para la Paz. No, no, pero la generosidad no es parcial. No, sí, Paula, ¿por qué si no las afirmaciones que no son completamente ciertas no terminan siendo la verdad? Totalmente, pero yo no estoy desconociendo a Valle. El presidente Valle, sí, pero no lo nombró. Absolutamente importante. Pero no lo nombró. No lo nombró. Está bien, no lo nombré, pero porque... Y hubo procesos antes. Estoy hablando del mojón de la entrada a los batallones. Para mí el mojón fue la Comisión para la Paz. Bueno, no hay ningún problema, empezamos en la Comisión... Dice por ahí entonces. Empezamos en la Comisión para la Paz, después vino el gobierno de Tabaré Vázquez que logra entrar a los batallones. Después, sucesivamente, todos los gobiernos hicieron lo suyo, algunos más, algunos menos, siguieron entrando a los batallones. Entonces, me parece que está bien, así como tú estás diciendo, poner las cosas en contexto, uno más, uno menos, pero hay como una prolongación de los hechos hasta lo que está pasando ahora. Hoy, por suerte, hay un nuevo hallazgo, pero hubo otros antes también. Y todo eso es sumamente importante. O sea, no es que un gobierno más un gobierno menos. No ha conocido eso. Lo que destaque es que no se puede pedir una información a nosotros cuando la tiene otro. Hoy estamos hablando de este Tribunal de Honor y de ese informe. Digo, pero si lo recibe usted, ¿cómo me lo va a pedir a mí? Es lo que no entiendo. Son cosas de lógica pura. Un informe que se hace para el Frente Amplio, el Frente Amplio se lo pide al Partido Nacional, pero es usted que me lo tiene que dar. Si lo recibe usted, yo no lo tengo, acá en el Ministerio no está, pero lo pidió usted. Es usted que tiene que mirar para adentro, hablar con la gente que integraba su gobierno, es decir, ese documento que usted recibió. Hay jerarcas que estaban, es allí que hay que preguntar. Antes de cambiar de tema, este jueves se va a realizar en el Parlamento el acto de reconocimiento por la responsabilidad del Estado en el asesinato de las muchachas de abril. El presidente no va a estar, la vicepresidenta sí. ¿Usted va a estar? Sí, obvio. ¿Va a tener algún tipo de participación? No, lo está organizando Cancillería y creo que está la presidenta y está el doctor, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un compatriota y ahora este... Ricardo Pérez Marrique. Pérez Marrique. Gracias. En cambio de tema, vamos a la compra de las OPB de la Armada, un tema que viene arrastrándose desde hace muchos meses. Se conoció un informe del contralmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, que califica las distintas opciones o ofertas que ha tenido Uruguay. Lista, en primer lugar, un asticióro español llamado Gondán, luego se pone otros. En el quinto lugar pone a un asticióro español llamado Cardama. ¿Fue visitado por el subsecretario Rivera Elia recientemente, Cardama? Fue visitado. Dos cosas. Este es un proceso, la última vez charlamos esto y no fue hace tanto hace diez días. Este es un proceso que está en proceso, como decían ustedes, ¿no? Hace muchísimos años y que nosotros vamos a resolver porque esta es una necesidad que tiene imperiosa el Uruguay. Cuidar sus recursos naturales, que no le roben la pesca, cuidar su soberanía, en fin, hacer soberanía sobre el espacio marítimo que es más importante en cantidad que el terrestre. Con respecto a los informes, yo hasta que no se decida no voy a opinar porque hay que decir, la Armada, la Armada y las Fuerzas Armadas se expresan por sus mandos. Y aparte hay que seguir los consejos de los monos viejos, ¿no? No suben a palos enjabonados. Entonces yo no subo ¿Cuál es el palo enjabonados? No subo a palos enjabonados. Ahora, el informe de Musso, es decir, primero le pregunto, la visita de Elgué a Cardama, ¿quiere decir que se está por cerrar un acuerdo con ese astillero? ¿Quiere decir que se visitó? Coincidió con una visita que tenía el subsecretario a una invitación del Ministerio de Defensa Español, a una feria de Defensa y que fue y iba para allí. Pero había otros astilleros españoles que ofertaron y que están incluso mejor calificados. De todo el proceso, no, 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 todas esas afirmaciones veremos. Pero no fueron visitados los otros. No, pero de todo ese proceso hablaremos cuando terminemos el proceso. Ahora, en su informe de Musso plantea una serie de como condicionantes. Yo no contesto informes de, yo opino, es un informe de internos de la Armada, ni antes ni en general. ¿Se puede comprar estas patrulleras a un astillero que no construye hace seis años? Cuando terminemos el proceso charlamos. Mientras tanto... Pero no es un tema que la gente... Yo le dije que no suba a palo enjabonado, ¿no? ¿Usted cree que el informe es un palo enjabonado? No, no, dije que yo no subo a palo enjabonado. ¿Pero qué está queriendo decir con eso? Que cuando yo me relaciono con los informes que tienen las fuerzas. Informes que se generan dentro de la fuerza por coroneles, generales, contraalmirantes, todos los días de todos los temas. El jefe del Estado Mayor parece ser una autoridad, digamos. Sí, pero están los comandos. Son instituciones verticales. Usted sabe que en las fuerzas armadas el comandante no es ni el jefe del Estado Mayor, ni el jefe personal, ni el recurso de los humanos financieros. Son los comandantes. Son instituciones verticales. ¿A usted no le ha llegado ese informe? No, eso yo lo vi cuando lo publicó Leonardo. ¿No lo conocía? No. Cuando lo publicó el fin de semana Leonardo. ¿Y cómo hay que leer que se estén visitando algunos de los astilleros que están compitiendo y no otros? Porque coincidió una visita y había una oferta que se quiso conocer en profundidad. Punto. No más que eso. Y después se decidirá. Pero hay otras ofertas españolas también. Veremos todo después cuando... No, de Fuertes ahí, imagínese. La vez pasada usted me preguntaba que era un tema de aviones. Digo, Fuertes se reciben, no digo todos los días, pero toda la semana y como hay siempre muchos intereses en juego, porque estamos hablando de compras costosas y yo soy, ¿cómo le puedo decir? Para mí la transparencia es un sacramento, no es una obligación, es un sacramento. estas cosas también me pueden decir que me equivoco, pero nada más. Pero entonces, ustedes no están... Me pasan por el escáner, así, para acá y para allá, como una plancha, para todos lados. Lo que pasa es que uno lee el informe, ¿no?, de Musso y algunos criterios que establece. Yo no soy un marino y no, 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 obviamente no puedo, no sería yo el que tendría que laudar ese tema, pero son como de sentido común, es decir, comprémosle a alguien que construya esto, que tenga experiencia probada. No compremos un... Yo no doy por bueno que no tengo por qué dar por bueno de eso, he escuchado opiniones de marinos, de aviadores y de generales y de ejércitos contradictorios entre sí, varios, y por qué tengo que decir que uno mejor que otro al final, decide el mando superior... O sea que el comandante Wilson es quien va a decidir... No, no, lo voy a decir yo. Soy responsable, soy yo. Y ha decidido... Lo acabo de decir. ¿Tiene una decisión? Lo voy a decir. No, está haciéndose el proceso. Hay una comisión que preside el subsecretario, que entera el director general del ministerio, el doctor Martínez, que entera el director financiero y que tiene una opinión técnica que es la fuerza. Y así lo hemos hecho siempre. Usted no recibió ese informe, no está en pleno conocimiento de... No, en pleno conocimiento de los informes. ¿Sí sabe cuáles son las ofertas que están en Puchas? Recibo los informes de la fuerza, claro que sí. Recibo el informe de la autoridad de la fuerza. De quien yo debo yo... El conducto del mando es que yo me comunico con el comandante. Pero Rivera Helge, cuando hace esa visita, reporta a usted y le está acercando información que es distinta a la información que viene en los informes de Wilson o le reporta a Wilson y él después termina haciéndole el informe a usted. El secretario no remite, no responde al comandante. El secretario es el viceministro. Me reporta a mí. Pero concurrió con un oficial de la Armada. Concurrió con un capitán de navío que es la parte técnica. Obviamente... Que sí le hizo un informe al comandante. Claro. Y ese informe que... Bueno, cuando termine todo el proceso, voy a decir, yo no voy a opinar de parcialidades. ¿Y también la Cancillería participó de estas reuniones? Me dicen que el embajador de España estuvo... Bueno, me acuerdo si estuvo... ¿Embajador de España? El embajador, no, de Uruguay en España que estuvo reunido con la embajadora. Con Rivera estuvo, la embajadora. Ajá, si es embajadora Teresa Ayala, ¿no? Sí, creo que sí, Ayala. Pero digo, es lo normal, es decir, cuando uno viaja... No es que uno se comunique con el Canciller, es de naturalidad que si uno va a una autoría, va a un país, le avisa el embajador o embajador y lo reciba. Eso es lo normal siempre. Pero digo, ¿la embajadora con la empresa? Antónica. ¿Y crees que este proceso va a terminar y va a poder ser, digamos, aceptado por la totalidad de la Armada? Bueno, pero es que las Fuerzas Armadas no son asambleas. Eso pasa en dictadura, pero no pasa en democracia, Leonardo. Cuando las Fuerzas Armadas funcionan como asamblea, estamos en un tema institucional grave. Las Fuerzas Armadas no pueden reunirse y decir, mire, le vamos a hacer caso a Leonardo, no vamos a hacer caso a Leonardo. ¿Está pasando eso en la Armada? No, no, lo estoy diciendo como concepto. Es un error conceptual que todo el ejército, que todo... No, espera un poquitito, en democracia no funciona así. Las juntas de generales, eso era de la dictadura. Acá responden los mandos. Y la Constitución hace bien clarito, el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, los comandantes y así sucesivamente. Pero, si usted para tomar una decisión en la Fuerza Armada tiene que hacer un plebiscito, le informo que está en dictadura, no está en democracia. ¿Le ha resultado más complejo de lo que esperaba este proceso? No. A ver, te corrijo la respuesta. No, te corrijo, me corrijo. Ah, se corrige usted. Me corrijo, me corrijo, disculpa. Es un proceso que lleva, no sé, pero como del 2014 que el Senado, ya había empezado antes, ¿no? Pero el Senado en el 2014 emite por unanimidad una minuta de comunicación diciendo que era unanimidad, fíjese, nosotros estamos en la oposición, el Frente Amplio y el Gobierno, unánimemente que era imperioso e imprescindible contar con OPB, que son los patrulleros oceánicos. De allí para acá hubo una cantidad de procesos que se truncaron, llama la atención. ¿Qué quiere que le diga? Porque si hay voluntad política unánime del Senado y no se logra, es porque operaron muchos intereses. ¿Cuáles son los intereses que operaron? Entonces es una cosa muy cara. Usted sabe lo que me está preguntando y yo sé lo que le estoy respondiendo. No es el color de un barco. Bueno, pero el que está en el proceso en este momento, quizás tiene más información que yo respecto a cómo operan esos intereses. no puede ser que por intereses, donde obviamente hay, todo esto es muy costoso, muchos millones de dólares en juego, el país no pueda llegar a concluir a tener patrulleros, así como tiene patrulleros en las ciudades, necesita patrulleros en el mar. ¿Cómo se está patrullando? ¿Pero que tiene determinada frase? Sí, prácticamente un poco. Entonces, porque haya muchos intereses y se mueve, porque acá se mueve mucho, ¿no? Ahora, acá lo que se requiere es conducción firme y transparencia. Y yo ofrezco conducción firme y transparencia. Y le vuelvo a reiterar, a mí, pásenme por el escáner, totalmente. Mi vida se conoce de punta a punta. Me equivoco por ahora muchas veces. Del otro, me puede pasar así, me hace una tomografía, ¿para qué? ¿para allá? Y tranquilo. Y dice que eso en el proceso que se empezó en 2014 que no jugó. Estamos decididos a seguir adelante. ¿No era de la misma manera? Y creo que faltó la conducción necesaria, lo otro no hablo. Digo que hay muchos intereses, pero me parece que algo hay, no, no, pero dije que faltan, que se mueven muchos intereses y acá dije dos elementos, conducción firme y lo otro, y transparencia. Se mueven esos intereses que quieren uno y no quieren otro, aparecen informes, desaparecen... Bueno, aparecen embajadas extranjeras, intercediendo... Acá vamos a terminar el proceso, tenemos toda la voluntad política e institucional porque Uruguay no puede regalar el agua, el mar, no puede regalarlo. Entonces no puede haber ningún interés que, aunque sea que se obstaculice algo o mucha gente que, y al fin el resultado sea nos quedamos sin patrullar el mar regalando nuestros recursos naturales. Hoy estamos perdiendo millones, porque esto sale caro, pero mucho más caro salen los recursos naturales que se nos están robando en el mar. Mucho más caro. En el informe hay un detalle que... Es que ya le dije, Leonardo, que no... No, no, pero llama la atención este punto, que el mal conocimiento de inglés que tiene la Armada hace que se pierdan todos los años puestos de capacitación en el exterior y puestos en las misiones de paz de Naciones Unidas porque los oficiales no tienen el nivel que corresponde de inglés. Vuelvo a reiterar, es un informe que usted le da toda esa importancia. ¿Es jefe del Estado Mayor? Sí, está bien, pero hay jefe de Estado Mayor, hay jefe de personal, financiero, de todo ahí. Yo respeto a todos, pero al final, la fuerza. ¿Los intereses económicos pueden haber complicado este proceso o los intereses geopolíticos también? Los intereses geopolíticos están en juego siempre. Siempre. Yo dije en esta mesa, porque usted se refiere a los barcos chinos. Exacto. A eso es lo que dice. Vamos a decir las cosas como son porque yo la gente no entiende. No, bueno, a los barcos chinos, a los comentarios de Estados Unidos, a la molestia china, cómo se han manejado. Bueno, que lo hablamos tres veces. Sí, pero la gente no tiene por qué recopar. Usted está preguntando en los barcos chinos y yo le dije a qué, yo le voy a responder. En octubre del año pasado resulta que nos presionaba China. Después presentamos que yo voy a ir esta tarde a defender un proyecto de acuerdo logístico con Estados Unidos y resulta que nos apoya, que nos presiona Estados Unidos. Así que nos presiona China, nos presiona Estados Unidos. Somos los más importantes del mundo. Vamos. Hay que entender. No, bueno, ellos son los más importantes del mundo. No, pero parece que si somos tan presionables las decisiones de Uruguay cambian la geopolítica. Hay que entender, Uruguay es un país, bueno, en este barrio pequeño, en el mundo no es pequeño porque el tamaño de Uruguay, adentro de Uruguay entran muchos países, pero en este rinconcito del mundo somos pequeños porque estamos abrazados así por dos grandotes. Pero somos un país independiente, digno y que tomamos nuestras resoluciones en virtud de los intereses nacionales. Después, si usted como periodista o cualquiera, usted puede estar al lado o el que sea, opina o lo que quiere, la libertad es libre. Lo que hablan son los hechos. Brevísimo. ¿Se debió haber removido antes a más vecinos? No, ¿te acuerdas de la ley? ¿Por qué de acuerdo de la ley? Porque lo dije en esta mesa también. Sí. La presunción de inocencia. Los gobernantes, claro, los gobernantes no actuamos en virtud de lo que nos gusta o no nos gusta. Lo que nos parece es lo que no nos parece. Actuamos de acuerdo a la ley. Un solo camino. Y actuamos de acuerdo a la ley porque hay una determinación, un valor, que es la presunción de inocencia y usted depende de la justicia. ¿Y qué cambió? El único, el informe de la fiscal. Eso fue lo que cambió. Al Parlamento por el desafuero de la ley. ¿qué le parece? La noticia oficial la dio la fiscal que envía al Senado de la República y dice, esta persona está sospechada, acusada, ponganle el término que sea, por estos delitos. Y yo que voy a ser mirada para el costado. Pero ese elemento ya no lo tenían. No. Él estaba siendo citado. Lo tenía dicho por usted, un periodista, por las redes. No, pero usted sabía. La justicia lo estaba investigando. Nosotros tomamos noticias, nosotros actuamos, mire, siempre pegado a derecho. ¿Cuándo tomamos noticias de la denuncia? Cuando el abogado de la persona dice que tiene una denuncia. Antes eran las redes. Yo no tengo la posibilidad de saber quién está investigado en la justicia. Un tema de la fiscalía que aparte fue muy reservado, ¿no? Es una cosa que todo el mundo ha reconocido. El abogado nos dice, ¿está investigado? Ah, está investigado lo que se decía. Bueno, entonces ahora investigación administrativa. Después la fiscal le dice al Senado de la República, esta persona, tal cosa. Ah, la fiscal dice tal cosa. Entonces así... La investigación administrativa que el resultado se arrojó. Lo está llevando adelante el abogado. No termino. Bien. Ministro Javier García. Yo les agradezco estar siempre con ustedes. Muchas gracias. En las entrevistas que más me gusta participar. Bien. Va de acuerdo a nuestras personalidades. Vamos a...